Entonemos cual íntimo sol al Colegio de Luz Pulgurante y Esperanza de Nuestra Nación. Al Colegio de Luz Pulgurante y Esperanza de Nuestra Nación, cual manojo flagrante de flores que trasciende pureza y candor. Nuestro pecho adelante se lanza hacia el sol por beber de su ador. Procuremos lanzarnos muy alto, Dios lo quiere así al Perú. Pues que así de mañana seremos los canales del ímpido al Luz. Compañeras, un himno vibrante, entonemos con íntimo sol. Al Colegio de Luz Pulgurante y Esperanza de Nuestra Nación. Al Colegio de Luz Pulgurante y Esperanza de Nuestra Nación. ¡Viva el Colegio Santísima de Nubrío! ¡Viva! ¡Viva la promoción más final para el mundo más! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!